Tony López Moreno, muy buenas tardes Tony. Muy buenas tardes maestro Quirín, un gusto saludarle a usted ya al auditorio. Les informo que la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo no serán prioridad para Morena en esta legislatura, pues existen temas urgentes. Le comento que hoy platicamos con Jacobo Mendoza, diputado local electo de Morena y expresidente estatal del partido, y nos explicaba él que las prioridades para los legisladores emanados de este instituto serán la austeridad en el Congreso del Estado, el paquete fiscal que está en puerta y la revisión de las estructuras orgánicas gubernamentales. Nos dijo que ahorita esas son las prioridades, que no están los otros temas, aunque sí dijo que sería cuestión de analizarlas en conjunto, pero ahorita se van a atender las prioridades sociales, fue lo que nos dijo Jacobo Mendoza. Acerca del matrimonio igualitario, puntualizó que la actual legislatura ya trabaja en el tema, incluso el dictamen pues permanece en comisiones. También nos comentó que en cuanto a la austeridad, esta la calificó como urgente, también la necesidad de revisar el gasto del poder legislativo, para generar acciones que reduzcan su presupuesto. Ese es mi reporte maestro, muy buenas tardes. Gracias Tony, muy buenas tardes.